Entonces fue más cuidado, Sora, porque David le tiene mucho pánico a las vacas, eres vacafóbico. No, no, no. ¿Eres vacafóbico? No, no, no. ¿Eres vacafóbico? Que estos son unos colgados. Llevamos por el pueblo de noche, que ya estaba anocheciendo, y estábamos rodeados de vacas, tío, y las vacas estaban empezando a ponerse todo nerviosas. Las vacas estaban pastando tranquilamente. Y había... O sea, y estaba anocheciendo. Ajá. ¿Nos has contado que le tienes miedos a las vacas, por qué? ¿Vosotros los eis conscientes de lo grande que es ese bicho? Predictor sabe, su madre es una va... No, 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 no. Están haciendo agujeros por... Garaje. Están reforzando garaje a full, y hay dos en garaje dentro, en servidores. Píngamelo, píngamelo, estoy... No, no, en servidores, en servidores. Fuck. Agarrado el dron. ¿Y cuál? Pues... Ha hecho caso, ha dicho... Me meto rápido, pues. Vale, vamos para adentro. ¿Voy a saltar? Sí, sí, que vas a perder. Hay uno que sigue en garaje. O sea, que solo hay uno en punto. Ahí lo puedo tener, va. ¿Puedo entrar, Miguel, o...? Muerto uno en... Ah, yo dije... Está detrás de la... Está detrás de la... Ah, no. No sé dónde está. Plantad cuando queráis. Está todo cortado. En escaleras, princes. Bueno. Tío. Vamos a probar nuestra strano luego. Ahí pone un Kase, que va. Claro, lo bueno es que yo soy maestro. Sí, sí, yo más o menos los Kases menos se dañan. ¿Las Malumas me dan? Malumas, una en el pasillo de putas. ¿Vale? Mira, te dejo ahí el pin puesto, ¿vale? En el pasillo de putas. Termináis de reforzar putas por aquí. Lo que no sé es dónde va el último. Abre la rotación. Lo primero. Yo tengo que reforzar. Por favor, me habéis dejado atrapado aquí, Bruce. Necesitamos una melusia aquí aún. Sí, os hay que abrirlo. Refuerza, Enrique. Putas. Si no... Tienes que poner una melusia ahí al fondo, DB. Corre. Sí, sí, sí. Tengo que ir a poner eso. Mira, que tengo que pasar. No sé dónde va el último Kase, el gente. Da igual, no lo pongas. Póngelo donde tú veas. Póngelo un baño, póngelo un baño. Ahí, David, ahí. Póngelo ahí. Hostia, están disparando la ventana de... de... ¿El último Malumas? Eh, donde tú veas. Si no sabéis ya, ponedlo más o menos donde veáis. No piquéis porque van a tardar mucho. Pues está la melusia de pasillo ahí, Enrique. Por B. ¿Qué cojones? Uno en pin... marcado. Cuadrado. Están en B. No, no, no se ve. Está justo detrás de la bomba. Es de hecho, muerto. Vale, tienes el otro detrás de la bomba. O sea, está piqueando. Muy tocado, está muerto. Vamos a la B, vamos a la B, Miguel. ¿Dónde está? Espérame. En la puerta, está en la puerta. Fuera, está fuera. Os puso cam... Os va a mirar cámara. Uno, dos, dos, uno. No sé si puedes escuchar sin querer. Ya está, aguanta, aguanta. No lo ve, no lo ve. Me están pideando, eh. Da igual, da igual. No te ve, no te ve. De locos. Bueno, más o menos la tenemos. Y para sorpresa de todos, funcionó. Voy a mover un maestro de sitio. Creo que... Porque se plantan justo ahí en esa esquina, donde se ha visto al final. No sé si es un punto ciego. Sí, 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 tío. Qué más haches. No me... Yo estoy acostumbrados a que sean buenísimos y corran mucho. Ya están, ya están. Ya hay uno en azules ya. Gente. Qué cojones. Se han rotado. Oye, muérete, por favor. Por favor, eh. Oye, me mata la piña esa. Buah, el Sledge está en azules. No va a entrar. Nichan. Juegos tan de carencia. Lo hace perfecto. No, el timing. No, era tu garra, perdona. Nichan, garaje. Exterior de Constru. Así que al tanto con Constru. Están entrando por chaquetas. Puerta doble de bar. Chaquetas. Ofea muerta en cuadrado. Oye, peña. Vale, bien por azules también. Chaquetas muerta. Nice. ¿Cómo te digo las cosas, eh? Sí, sí, esa info. A mí cuando me dais eso... Uy, esa piñata. ¿Eso ha sonado? Ahora cuando acabe la ronda te digo cómo lo he sabido. El suelo está roto, ¿no? No, no. Chiquito baiteo. Chiquito baiteo. Yuuu, yuuu. Yen, yen, mira cómo llora. Mira cómo llora, mira cómo llora. Nice, mate. Es que me metí un baiteo, loco. ¿Sabes cómo lo he sabido, Miguel? Huggerman. ¿Qué rango tengo yo? Martina. Está arriba, eh. Ya, tío, por qué se me olvidó. Está abajo, arriba. Arriba, sí, eh. Es que es un... Yo le pongo a ver como a Kabeira, si te apetece, eh. Dilo, dilo, dilo. Pero Kuldinov es hit. Hace poco en MS Stream vi una ronda insana con la Kabeira. Es que es un mejor... Y eran, 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 eran platas uno, oros, tres y diez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Interrogación! ¡Aborazo soft! ¡Aborazo soft! ¡Aborazo soft! ¡Aborazo soft! ¡Aborazo soft, eh! Otra vez de los clips. Concentración, chaval. Vale. Concentración, chicos. No sé dónde está la garra, eh. Fuck. Erróneo. ¿Can I drown? No. You can't. Está abajo, eh. Está abajo la garra casi. Sí, sí, está abajo. Sí, sí, está abajo. No tienen rotación en garaje, muyayos. Rota, rota, rota. Rota a la izquierda. Capitán Américo 1-2. No tienen rotación en garaje. Vale, perfecto. Info jugosa. ¡Abrindo! Esta soft de tubérculos aquí, eso tiene un pañón del garaje. Ruruk en ping. Se va, rota hacia rojas. Muerto garaje, muerto garaje. Vale, push, 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 garaje, push. ¡Ay, ay, ay! Dentro. Voy a ventanas. ¿Me puede romper el este, porfa? ¿Muerta una? Push y muerta. Vale. ¿Cómo va el planta? En ello. Basta, aléjate, aléjate, Miguel, aléjate. Dinero. Era un Ruruk o un dog, no sé. Rojas, ¿no? Rojas, 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 rojas. Queda el Ruruk barrado. Nice. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Se va, se va. Bien jugado, bien jugado. Bueno, bueno, bueno. Lo ha matado la stun. Chavales, creo que el equipo enemigo tiene un poco de rafekuido. Nada, que les den, por cheaters. Y ahí con chistes Oye, que si son chistes de dónde van a quitar los puntos, no me jodas Veaos